Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de ex pareja, primera quincena de septiembre, te tocó a vos Tauro, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja de los arcanos mayores de Marsella, vamos a sacar y desplegar la lectura con Rider White, Rosa Cruz, sacamos Consejo de Josén, Consejo de Lenormand, vas a tener tu gema de esta quincena y los arcángeles, así que súper completa la lectura, mucha mucha data, vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, si aún no lo hiciste, te lo pincho ahí arriba, donde pincho todas las recomendaciones, si tú sos luna ascendente, son Tauro, este video es para vos y como consejo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, para que lo demás vuelva al universo y le vaya otro Taurino o Taurina, ¿sí? qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, ahí están las cartas, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartirlo también a algún amigo o amiga para que también tenga su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok, Tauro, si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos una más, muy buenas cartas Tauro, ok, vamos a sacar los oráculos ahora, Lenormand, la niña, la niña, vamos a ver, Pollo, Zen, explotó, vamos a agarrar la que está en el piso, las que están en el piso, y esas serán tu oráculo, la transformación y la creatividad. Vamos a sacar tu gema para esta quincena, Tauro. Obsidiana, gema número 19 de aire, esta es la posición de elongación, meditación, yoga, y este es el chakra a trabajar, el verde, obsidiana. Si lo tenés, podés usarlo también de talismán, son piedras súper energéticas. Vamos a sacarte un arcángel. Gabriel, súper. Vamos a empezar con tu interpretación, entonces, Tauro, déjame decirte que el arcángel Gabriel te va a dar seguro un mensaje súper importante para tu vida que estás necesitando ahora, así que googleá, busca info, que Gabriel invita a que lo conozcan, que lo busquen, así que bueno, busca la info del arcángel Gabriel. Ahí está. Obsidiana como talismán. Los signos que veo fuertemente involucrados. Signos acuario, piscis, géminis, aries, leo, escorpio. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, con que sea ya, Tauro, seguro va a haber algo para vos acá de mensaje del tarot, ¿sí? En cuanto a los sentimientos para esta quincena, primer quincena de septiembre, Tauro, me sale el arcángel mayor del loco acompañado del sol invertido, el ocho de oros, y el nueve de bastos. Bien, creo que esta persona te extraña, creo que esta persona piensa que está indignada quizás por haber trabajado mucho y haberle puesto mucho empeño a la situación. Esta persona decide ir a por todo. O sea, si se cae en la pileta y no hay agua, bueno, se va a arriesgar. Se va a arriesgar. Creo que es una persona que quiere aventurarse y quiere claramente conocer cosas nuevas, pero es un camino de soledad que no tiene muchas ganas de atravesar. Creo que esta persona está más decidida a volver a intentar algo con vos, ¿sí? Creo que es una persona que claramente tu ex tuvo su tiempo de dolor, de arrepentimiento, de extrañar. Y creo que ahora el momento de esta quincena, la energía en cuanto al corazón, que sería esta área, es la de vamos a apostar, vamos a darle adelante, ¿sí? Así que, bueno, súper, súper positivo. En cuanto a los pensamientos, lo que me sale de Tauro es la carta de los enamorados, así que recontra afirma lo que dije anteriormente con su corazón, su mente y su corazón están alineados. Y, bueno, claramente es una persona que vos, por más que estés lejos, seguís siendo parte de su mundo. Seguís estando... El pensamiento de querer volver está en el aire, se ve en las cartas que salieron. Quizás esté un poco lento con la acción, pero la acción está. El gasto sale igual, ¿sí? Así que, sentimientos de mirar al pasado y querer jugársela a algo nuevo. Pensamientos de que sos parte de su mundo, de lo que está viviendo. Y los enamorados de que más allá de la aventura o la situación que haya vivido esta persona se sigue eligiendo a vos por sobre todas las demás, ¿sí? Si hubo infidelidad, claramente fue algo que no marcó para nada el corazón de esta persona. Ok. Bien. Acciones a futuro Tauro. Me sale la estrella, me sale 3 de oros, la luna invertida, de vuelta me sale el loco dos veces. Así que tener energía del loco a full, tu ex. Y el 7 de oros. No habla mucho de que esta persona si en algún momento tuvo indecisión o quizás hubo una situación así que no se podía ver a simple vista. Bueno, todo eso quedó ya en el pasado, ¿sí? Es algo que se sanó y claramente tiene pensamientos de una comunión, de una relación, de algo que... Es como que esta persona te ve su partner, su compañía, ¿sí? Y es lo que quiere, es su acción al futuro, que sean compañeros. Me vuelve a decir la carta que se tira la pileta, que no hay problema. Y la estrella claramente da un mensaje de fe. Que si perdiste la fe que recobres la fe. Que dejar que todo fluya, que las cosas van a ir en un camino súper beneficioso para vos. Bueno, al ver la carta de Norman que salió, Tauro, la niña, me habla de eso, me habla de volver a conocerse, dejarse sorprender. No pensar que esta persona es la misma que estuvo antes con vos, porque ya no la es. Hay un cambio. Sí o sí, todos evolucionamos. Y las cartas Ojo Zen que salieron disparadas, la creatividad y la transformación. Dos arcanos mayores súper, súper poderosos. La creatividad es la sacerdotisa, habla sobre ponerle empeño, que todos somos creativos, que usemos nuestra imaginación, que estemos en contacto con la naturaleza, que estemos en contacto con lo espiritual que nos da tanta tranquilidad para poder afrontar cualquier situación. Y la transformación, el caro mayor de la muerte nos habla sobre hacer una transformación de raíz, cortar con algo que veníamos haciendo, bueno, decir basta, hacer un giro de 180 y que esta persona cuando aparezca nos vea renovados, que sea alguien nuevo a conocer, nuevo a conquistar. ¿Sí? Así que, bueno, súper lectura tenés Tauro, la verdad me encantó, me encantó tu lectura. A ver, si te tengo que dar un resumen, yo creo que para un porcentaje muy importante van a tener una conexión con sus ex, van a poder charlar, hablar, conectar de una manera súper creativa, muy compañeros los dos y yo creo que es muy probable que pueda haber una reconciliación para esta quincena para Tauro. así que, déjenme los comentarios si esto pasa, si conectaron conmigo, si están teniendo una aproximación con el ex, cuéntenme por favor, quiero saber si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en un próximo video de Ex pareja Tauro, me encantó tu lectura a full Arcángel Gabriel, te lo vuelvo a repetir, y la obsidiana, si la tenés, usala, colgatela, ponétela como anillo o como en una cartera o a donde quieras. Te mando un beso grande Tauro, hasta luego. ¡Gracias!